Lo voy a preguntarte primero el análisis de este partido, de local, no se pudo anticipar al norte, ¿no? No, la verdad que no, la verdad que estamos juntos en el camino, que no servía para seguir sumando. Y bueno, ahora sí, pensando en otros partidos que tenemos que sumar, ¿no? Bueno, se vienen haciendo muchos cambios, no se puede repetir el mismo equipo, ¿no? Sí, con visión, evolución, en la palabra, el técnico no lo puede repetir. Pero bueno, eso no es una cuestión, ¿no? Siempre hay que ir dentro, tiene que estar, como todos los jugadores, y bueno, tienen que poner todo y tenemos que estudiar todo para el mismo lado, para seguir sumando. ¿Cuál es tu análisis de este arranque de San Martín de Tucumán, de estas primeras fechas? No, todavía no sé si se puede hacer análisis, pero que sí, que ya dejamos tres puntos allá en crucero y ahora dejamos dos acá, que nada lo tenemos que dejar, ¿no? Después tenemos que sumar como sea y acá tenemos que ganar todos los partidos. Y hoy no se dio, no se nos dio el arco y bueno, y eso es lo que nos está faltando ahora. ¿Con qué sensación se van a la casa? ¿Con bronca? ¿Con ganas de revancha por el próximo partido? Sí, con bronca, con las dos cosas que dijiste, con bronca y con revancha. Tenemos que, como te dije recién, tenemos que ganar otros partidos. Ahora no ganamos uno, perdimos dos. Y eso es importante porque tenemos que seguir sumando, no tenemos que dejar ningún punto en el camino. Y ahora dejamos dos y bueno, vamos con bronca y tratar de mejorar para el próximo partido. El partido ha demostrado que no sirve tener una pelota casi todo el tiempo, el partido sirve mucho, ¿no? Porque hoy la manejaron, la manejaron, pero no ha podido romper el cero. Sí, en el segundo tiempo se vio lo mejor nuestro, ¿no? Porque tuvimos ahí, tuvimos cinco minutos que tuvimos en el arco de ellos y no lo pudimos completar, no pudimos meter la pelota, todo va a ser una fusión nuestra que nos emparejó un poco, pero tuvimos nomás que nos quedaron sonadores largos, como te dije recién, el siguiente partido se llevó hacia un gol y después terminó haciendo cinco. Si no, se salió un 0-0 como salió hoy.